La mañana de este jueves se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Universidad de Cuenca y la de Huelva, España, con el objetivo de fortalecer el nivel académico y la investigación docente en temas relacionados con el buen vivir y la movilidad humana. Se va a organizar con este convenio importantes programas académicos a nivel de doctorado, a nivel de maestría y proyectos de investigación también. Para ello, especialistas e investigadores de la Universidad de Huelva llegarán a Cuenca como profesores de posgrado y quienes serán los encargados de dirigir las investigaciones. Se han honrado por tener la oportunidad de colaborar con actividades académicas de la Universidad de Cuenca. Es un proyecto de cooperación interuniversitaria, como bien ha dicho el señor rector, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Paralelo a esto, se presentó el libro denominado El Buen Vivir, la recreación del pensamiento PIDLOS. Lo que recoge es cómo el tema de población y desarrollo, a partir del desastre de la Josefina, fue generando un conjunto de propuestas que siempre tuvo una identidad. Estos proyectos se centralizan en el PIDLOS, quienes cuentan con la experiencia y la capacidad logística en materia de investigaciones y desarrollo. Yamil Bustán, El Informativo.